Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Bueno, pues el día de hoy, chicas, vamos a estar haciendo un diseñito de uñas paso a paso. Pues ya que la marca de Madame Glam nos invitó a colaborar con ellos, chicas, por el Día Internacional de la Mujer. Y pues nos invitaron a que realizáramos un diseñito que nos identificara a nosotras las mujeres. Y pues yo utilicé el color azul, chicas, para dejar claro que los colores no definen el sexo, chicas. Y pues bueno, aparte que este azulito me encanta, se ve súper bonito, es como un azul celeste, chicas. Y es perfecto para poder iniciar pues la temporada de primavera, chicas. Y pues yo estoy haciendo un francesito en dos uñitas. Le voy a poner estas onditas, estas líneas en forma de onditas, chicas, para hacer un diseño entre minimalista, básico y un poquito primaveral. Y pues bueno, ahí yo voy a estar utilizando la mitad de mi uñita con el color azul. La verdad es que a mí me encantan los geles de Madame Glam, chicas, porque son geles muy pigmentados. Hay ocasiones que con una sola capa el gel queda perfecto, chicas. De verdad, de verdad, que no necesitas estarle poniendo más de dos capas, chicas, porque están muy pigmentados. Son geles que secan súper rápido y en 30 segundos tu gel ya está súper sequecito, chicas. Otra cosa que me gusta de los geles de Madame Glam es que son geles súper orgánicos, son geles que no contienen pues ninguno de los químicos que son dañinos para lo que son nuestras uñitas. Así que, pues si te gusta este tipo de productos o quieres probarlos, les cuento, chicas, que tenemos un código de descuento. Y pues para festejar el Día Internacional de la Mujer nos dieron lo que es un 50% de descuento. En la cajita de descripción les voy a dejar todas las especificaciones, chicas, de los beneficios y cómo puedes obtener el descuento y cuál es nuestro código para que tú lo puedas utilizar y así ahorrarte un poquito de dinero. Pues ahí como se pueden dar cuenta, chicas, le puse una mariposita porque a mí en lo personal me gusta, porque primera es una decoración para iniciar la primavera. Y elegí esta mariposa también, chicas, porque siento que las mariposas nos identifican o como que nos identificamos con ellas. Nosotros las mujeres por la metamorfosis que hace de oruga mariposa, chicas, que va poco a poco su transformación, pero cuando lo logra, chicas, de verdad se vuelve muy hermosa y aparte, pues puede lograr o volar a donde ella quiera. Espero que les haya gustado y pues ya saben, si eres nuevo o nueva por aquí, te invitamos a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y también, chicas, ayúdennos compartiendo para que más personitas se puedan beneficiar del 50% de descuento que nos están ofreciendo, chicas. Recuerden que en la cajita de descripción les dejo todos los detalles para que puedas visitar su página.